El programa Cultura en la calle cierra el mes de julio con unas cifras de participación muy destacables. Los 16 eventos que se han desarrollado hasta ahora han llegado a congregar casi 5.500 personas, un dato con el que la Delegación de Cultura se muestra muy optimista de cara al calendario de actividades que restan en agosto. Gracias por ver el video. El director de actividades culturales, Pablo Centella, ha hecho un pequeño balance de lo que ha deparado hasta ahora Cultura en la calle, programa que ha contado con la participación de 5.450 personas. El programa de Cultura en la calle que venimos implementando en estos meses de julio y agosto comienza una nueva etapa, comienza un nuevo mes, el mes de agosto, tras un mes de julio realmente exitoso. Podemos decir que ha habido lleno absoluto y por encima de las previsiones en los 16 eventos que hemos programado, con una participación muy ajustada además en los números de 5.450 personas. Esto nos hace pensar que es un programa que se ha asentado entre la población melalmadense, que se ha asentado también entre aquellos que nos visitan de manera periódica y que nos conocen año tras año, y un programa que se va a mantener en el tiempo, tanto en este mandato como con toda seguridad en los próximos mandatos. En algunos eventos incluso hemos estado muy por encima de las previsiones. Hay que destacar la actividad científica de observación de estrellas, donde estuvimos completamente desbordados, y gracias a la actitud colaborativa de las 300 personas que se encontraban, pudo ser realmente un gran éxito. Además, Centella también ha presentado el itinerario de actividades del que podrán disfrutar los vecinos y visitantes de Benalmádena durante el mes de agosto, del que ha destacado sobre todo las funciones de teatro. Para el mes de agosto vamos a seguir teniendo ajedrez, vamos a tener dos conciertos de flamenco, dos conciertos de jazz, uno de música clásica, también una sesión de cine en la playa, pero sin duda alguna la estrella de esta programación de cultura en la calle en agosto va a ser el teatro, y además el teatro clásico, con tres funciones que vendrán de la mano de Alesia Teatro, en tres lugares además muy interesantes y muy significativos. El primero será en la Plaza del Alguacil, el día 10 de agosto, en Benalmádena Pueblo, pero después tendremos también una sesión de teatro en Pueblo Sol, y una última también muy interesante en un lugar como el Parque de la Paloma. Continuamos con la música, continuamos con el ajedrez, pero ya digo, la estrella de estos eventos del mes de agosto va a ser el teatro, del teatro clásico de la mano de Alesia Teatro. La próxima cita del programa Cultura en la Calle será este próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde con la segunda edición del Torneo Informal de Ajedrez, que se disputará en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. Ya el sábado se cerrará la semana de actividades con una nueva exhibición flamenca en la calle Las Flores desde las 10 y media de la noche.